amigos ahorita me acabo de bajar y me ha llamado la curiosidad que aquí va una familia recolectando como se llama botellas plásticos todo lo que hay en la calle me voy a acercar para ver si se deja y poder cómo se llama compartir algo así que me voy a acercar si se puede verdad se me cae el avión muy buenas sólo una consulta ustedes andan recolectando y anda por todo el lago dice que yo soy youtuber y ando haciendo cositas allí curiosas y ustedes todos todas las familias una sola y no hay hombre verdad sólo ustedes con quien tengo el gusto pues usted la abuelita la mamá de todos ellos guau guau mira ayer alguien es toda la familia andan a caminar y y ahorita andan ustedes caminando y recolectando a amante penando y qué es lo que recogen podemos ver aquí encontramos ya que entonces usted no tiene hijos usted quienes son y ella de quién es la piernita de allá guau y cuántos miembros de la familia son nuevos y viven aquí en la zona adónde en el congo bueno mira qué no está bien qué no está preguntando si no dejamos no comimos desayuno ni almuerzo ni nada no han comido nada ahorita a la voluntad y mi Dios y ahorita es mediodía ya sí verdad wow guau me está llorando y está llorando está llorando está llorando porque tiene hambre también igual niña bueno no has comido no has comido nada no has comido nada hola y cómo te llamas para almorzar para la casa no pero es que andan recolectando todavía verdad les ha costado vamos a acompañarnos sólo unos momentitos para ver cómo es que ellos clasifican vamos sigamos ya lo voy a lo voy a decir ahí que podemos hacer si encontramos alguna tienda o algo verdad sería bueno pues mire y allá tiene su casita propia o tienen alguna champa pero si se me hizo esa botella ahí ya encontraron una botella si le llaman pepenar miren aquí vamos acompañando a esta familia vamos a ver qué encontramos el plástico así no la garra tiene que ser ok y miren cuántos son los miembros de la familia aquí andan así buscando que encontró a botella allí y ese vidrio no no le sirve solo plástico ok guau son 1 2 3 4 5 6 7 8 miembros de la familia que andan acá pepenando miren ahí ya encontró una bolsa o sea que toda la basura que el turista bota o sea que hay alguien que sólo anda ya con la lámina cuando digamos perdón con él con la lata esta es parte de lo que en el salvador amigos no se comenta no se oculta de cierta manera pero es una realidad que hay familias que hay por las calles recolectando y así no solamente acá en el lado de cuatepeque podemos encontrar familias como ellos imagínense que acá del grupo familiar no hay nadie sólo el joven qué edad tenés tú joven qué edad tenés 10 10 ah bueno así que vamos a acompañarlos un momentito por acá aquí veo aquí veo aquí veo aquí veo pues la verdad Allá veo otras pichingas Cuidado Allá están unas pichingas No sé qué otra cosa más Encontramos ahí Cuánto Y a cómo le pagan el plástico Por quitar libra A dólar La bolsa llena Y cuánto tiempo Tarda en No han hallado mucho Ya Se llama Marta Igual que mi mamá Pues mire Nosotros realmente andamos de paso Y me llamó la atención Toda su familia Que anda acá Te quiero contar un detalle Que estamos platicando ahorita con la niña Marta Sí Dice de que ayer todo el día Estuvieron trabajando así como lo vemos ahorita Levantando o pepenando Todo lo que ellos consideren que se pueda vender Pero de todo lo que hicieron ayer Entre todos Solo lograron vender tres dólares Tres dólares Y con esos tres dólares Compré tortillas Compré una bolita de azúcar Y cafecito Y qué más me dijo Y del otro dólar Le llevo cositas La leche Les compra bolsitas de cora De leche Y con esas bolsitas La leche se la da realita Para que le alcance ¿Verdad? Entonces Pues venimos platicando Del esfuerzo que ella se tiene Su esposo Pero también está mayor de edad Y le cuesta Por eso es que él no está aquí ahorita Oye, oye No, no, no Rompese De veras De verdad Está con fiebre ahorita Sí Y todas ellas Las niñas Están dotando Y la muchacha Que tiene hijo Chiquito Y el papá Del niño ¿Qué pasó? Presista Ah, de veras Sí Bueno Este cabecito Tiene seis meses Y lo andan para No dejarlo solo en la casa Por suerte Lo amamantan Pero como ¿Cómo está el tiempo hoy? No, no 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 Y si nosotros Quisiéramos localizarlos ¿A dónde los podemos localizar? Ay, Dios Siempre andan a las calles Sí 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 Ah, esas son las que están más limpiecitas Ya Aquí no se las compran No Ya Entonces Ese es de ella No No El bebé Este Y es un grito Y ya está No, no, no El niño en brazos ¿De quién es? De allá Ah, de allá Sí Sí Los suyos ¿Cuáles son? Ella y ella Y ella y la otra tiernita Que tengo ahí en la casa ¿Tiene una tiernita también? Sí De tres años Ah, tres años Y ellos no van a la escuela Ah, qué simpática ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía Quédate en eso Siete años Siete años Siete años Mira Tres Sí Wow Esa le ayuda bastante Mira Acabamos de comprar una fruta ¿No crees que nos haría bueno compartirla con ellos? No, no Sí Para Voy a ir a buscar De hecho allá viene el carro Déjenme contarles Acabamos de comprar una fruta Si nos gustaría compartir con ustedes Porque sabemos que no han comido Sí ¿Está bien? ¿Les parece la fruta? Alguna está ya de comer para allá Entonces ya la acabamos de comprar Y pues la verdad me llamó la atención Que ustedes venían Y realmente es algo triste pues compartir este tipo de noticias Pero sabemos que ellos tienen necesidad Nosotros también vamos a comer, ¿verdad? Pero quisiéramos compartir Pues no podemos Pero lo poquito que tenemos ¿Verdad? Vamos a ver si los compartimos Ya que ellos andan Como les digo Recolectando A la recolección de basura Acá le llaman pepena Y ayer si no les fue tan bien, ¿verdad? Pero mire Y cuando hay esas grandes tormentas Y en los ríos Se queda gran poco de plástico Ese plástico no sirve No es lleno de lodo No lo compran, lleno de lodo Ah, de veras Tiene que ser aseado Ok Entonces Bueno Vamos a comenzar Si me permiten Nada más por la confianza Aquí tenemos ¿Cuál es tu nombre? Ana Ana ¿Y aquí? Ana Sofía Y por qué dijo que se llamaba Ana Ay, ay, ay Entonces Usted es Marta ¿Y usted? Estela Niña Estela Juan Carlos Juan Carlos ¿Y no estás yendo a estudiar? ¿Hasta qué grado hiciste? Primero Primero Pero sí puedes leer Y escribir No puedes leer Y es que Wow, wow Y tú puedes leer ¿Y tú? ¿Puedes leer? ¿Usted sí puede leer? ¿Quiénes saben? Levanten la mano ¿Quiénes saben leer y escribir? Mira Nadie sabe leer y escribir Wow Entonces Ahí miren Ese es algo que nosotros Hemos comprado para nosotros Créamelo Pero de todo corazón Para todos Ahí miren Ahí repartanse Son unas naranjitas Recién pelas Están recién pelas Están limpias También aquí Yo creo que esta guanavita Ya está para allá A ver Sí Y Vienen unos jocotes También que acabamos de comprar Ok ¿Quién quería jocotes? ¿Quién quiere jocotes? Agarran Repárselo Repárselo ahí Con cuidado Agarran jocotes Agarran Agarran Con confianza Vaya miren Ahí miren Agarran Como les digo Ay disculpen Que los interrumpimos Pero mi intención es Darles aunque sea Algo ¿No? Y En este caso ¿Qué andas en la bolsa celeste? Gerard ¿Qué andas en la bolsa celeste? Ando Ah sí Vaya miren Ustedes saben Que los aguacates Ahí con unas tortillitas Miren Esos aguacatillos Miren Ya están Para que Los coman allí Ahí usted reparta ¿Para ocupar la hojita? No De hecho aquí Se las voy a dar Para que las aproveche Miren De llevar Sí Sí Y Eso es para ahorita ¿Verdad? Sí Porque Me imagino El vacío Que anda a tener En el estómago Esta es la primera comida Del día que hace Sí Así de que Pues también Queríamos compartir Un poquito más Con ustedes ¿Verdad? Y quiero que lo tomen Como una bendición Que Dios les está dando Este día Y pues Déjenme darle Pongan la manita Así ¿Verdad? Quiero ponerle Una bendición Dios me lo va a bendecir Donde quiera Que ande a mandar Diosito Como usted Le daba Cuidado Sabemos que Tal vez Este dinerito Veanlo ¿Cuánto es? Ya salva el día ¿Verdad? Sí Ya veinte Hay que lo pague No bueno ¿Cuántos días gana Esos veinte dólares Usted? Estaba trabajando? No Nada Si ayer ganó Tres dólares O sea que Estamos hablando Que con estos Veinte dólares Casi una semana Quizás para hacerla No aguanto Yo esto no lo aguanto Mira Sí De hecho está inflamada Sí Tiene una pequeña inflamación Sí Imagínese Pero créame Que Nos gustaría Haber compartido Un poquito más De bendición Pero Me nació De tenerme ¿Verdad? Y yo sé Que fue un poco Incómodo ¿Verdad? Pero Pero Creo que ustedes Bien detectan Cuando alguien Tiene una buena intención ¿Verdad? Sí Bueno La bendición de Dios Sí Que me las presentó Sí Así que Sí Espero que Que puedan comer algo En el camino ¿Verdad? Tal vez allí Un par Y llevar un poquito De compra ¿Verdad? Así que Muchas bendiciones A todos ¿Cuál es el apellido De ustedes? García ¿Qué? García Centeno García Centeno Entonces Muchas gracias Familia García Centeno Y Créanme Que me gustaría Que estos niños Siguieran estudiando Que lean Que estudien Y Dice que ¿En qué comunidad Dice que viven? Ahí por Guinea O ahí por Fuente del Congo Fuente del Congo Por allí Se pueden localizar Digamos Imagínense Que alguien vea el video Y que alguien Quiera mandarle Una bendición O buscarlos Para una bendición ¿Cómo los podemos localizar? Allí en el Congo Nada más Por número de teléfono Ah tiene un teléfono Ah bueno Entonces lo vamos a anotar Pero en privado Porque no lo vamos a decir ahorita Por cuestiones de seguridad Geraldine Tienen número de teléfono Así que Lo vamos a anotar Pero no lo vamos a publicar Porque necesitamos Que se contacten Con nosotros Y por supuesto Allí Diego O Geraldine Lo va a anotar Y bueno Con estas imágenes Nos despedimos Y nos vemos En una próxima oportunidad Acá En el Youtubero Salvadoreño Nos vemos Hagan Dios así Nos vemos Y hasta la próxima Adiós